Ok, Je suis désolé pour mi francès. Ok, esta canción que viene es una canción que a mí me gusta mucho. Es una canción que habla del amor, de la amistad. Alguna vez te pasó que te enamoraste de una persona, pero que esa persona solamente te podía ver con ojos de amistad. Esta canción narra un poquito esto, si además yo quisiera. Me encantaría que me ayuden con sus Lumières. ¡Haz así! Yo quisiera que vivieras de mí siempre enamorada. ¡Wow, Ripsy! ¡Je t'aime, Paris! ¡Je t'aime! 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 ¡Nyxy! ¡Runa! ¡Yo quisiera! ¡Gracias!